¡Hola Tecnofanáticos! ¿Cómo están? Aquí José, listo para darles el desempaquetado y uno de los productos que he estado esperando desde hace mucho tiempo hablamos de la Xiaomi Air 12 Laptop esta de acá viene con la versión de Windows 10 en chino ¡Vamos con el video! ¡Listo! Vamos con el desempaquetado Justo el día de hoy que he llegado de la bahía me vengo con esta sorpresita y dije ¡yes! ¡Perfecto! Tenemos acá otra caja más esta sí hay que abrirla con la navaja de José ¡Jajaja! Vamos a ver voy a arañar viola la mesa, caramba ahí está guardamos la cuchilla ¡Jajaja! ¡Ok! ¡Listo! otra caja más ¡Oh wow! ¡Qué color me habrán mandado! ¡Qué color me habrán mandado! ¡Estoy emocionado con esto! vamos a ver es así como viene ustedes vean que viene protegida esto viene de la China esto ha sido enviado por la compañía Gearbest a ver perdón otra vez ¡Listo! ¡Listo! ¡Sorpresa! me imagino que ha venido color plateado ¡Tarán! ¡Ya! color plateado vamos a retirarlo ¡Wow! de la cajita vamos a ver vamos a ver qué más viene antes de sacarlo de su lámina vamos a tener acá me imagino guía rápida ¿no? todo viene en chino caramba ¿por qué? ¿por qué? ¿ah? tengo que irme a la tienda de Microsoft a día de hoy y acá tenemos el cargador de pares junto con cable que por el otro lado vamos a tener USB tipo C para conectarlo y cargar entonces eso es todo lo que viene como ustedes pueden ver es bien parecido a lo que usualmente vemos en los productos de Apple tanto la caja como la presentación de su producto vamos a retirar esto o vamos a dejarlo por acá vean es por así todo de metal ¡ah! linda la máquina que raro que no hayan querido colocar el logo de Xiaomi ¡mum! ¡guau! ahí ustedes pueden verla ¡qué bien presentado! ¡qué bien presentado el producto Core M3 ¡guau! bonita la tableta es decir la laptop vamos a prenderla y lo que voy a hacer es hacerle la respectiva no configuración sino ingresar mi cuenta a ver si es que tenemos batería aparentemente no hay batería ¿por qué? ¿por qué? voy a conectarla lo que vamos a tener en los postados que ese es uno de los puntos que muchos han estado quejando tenemos un puerto USB USB tipo C tenemos acá por el otro lado HDMI y la entrada para auricular pero no vamos a tener una ranura para una tarjeta SD vamos a tener que comprar nosotros ahí un adaptador para poder descargar nuestros videos o información o lo que ustedes quieran y acá me parece que es la salida de los parlantes entonces eso es lo que encontramos en la parte exterior de esta laptop y nada vamos a conectarla y darles a ustedes así una rápida vista a la pantalla se ve increíble y luego haber visto yo algunos videos también la verdad es que es espectacular voy a darle también las especificaciones no hay duda que se ve increíble esta laptop la pantalla es de 12.5 pulgadas tecnología IPS con una resolución de 1920x1080 tiene un grosor de 12.9 milímetros yo lo he estado midiendo y he visto que me sale en la parte más gruesa 13.38 39 milímetros su peso es de 1.7 kg incluye la última versión de Windows 10 pero esta versión es en chino ustedes van a tener la versión no activada de Windows 10 en inglés eso ya depende de ustedes si tienen un poco de conocimiento pueden pedir la otra versión el procesador es un Intel Core M3 es un dual core que trabaja a un rango de frecuencia de .9 Hz hasta 2.2 Hz proporcionando ultra boost esto quiere decir que si requieren ustedes de más potencia esta maquinita nos las va a proporcionar tiene 4 GB de memoria RAM 128 GB de memoria interna pero si vemos cuánto en el fondo tenemos de verdad va a ser 102 GB eso es lo que nos va a quedar tenemos puertos USB 3.0 no era un puerto USB 2.0 sino es 3.0 USB tipo C tenemos una entrada para el auricular de 3.5 milímetros un puerto HDMI que soporta pantallas 4K conectividad Wi-Fi Bluetooth tenemos una cámara frontal de 1 megapíxel y una batería de 5000 miliamperios el precio de esta laptop la Xiaomi Air 12 es de 617.99 esta versión la pueden conseguir por medio de la página web gearbest.com ya saben debajo este video en la descripción vamos a dejar el link pero a ver acá tenemos la laptop prendida ya he ingresado yo mis datos mi cuenta y ustedes pueden ver que la pantalla se ve increíble ahora hay algunos puntitos que quería conversar con ustedes y lo siguiente esta versión es con Windows 10 en chino ha sido complicado para mí poder ir a los settings pero con la aplicación Google Translate ustedes van a poder utilizar la cámara y apuntar a las palabras y van a poder verlo y ha traducido el idioma que ustedes coloquen en mi caso lo he puesto en inglés y he podido seguir los pasos y tratar de cambiar ya el idioma al menos el teclado que está en inglés vamos a ver partes en inglés como partes en chino por ejemplo si vamos acá a este menú vamos a ver que los cuadros están en inglés pero la parte de los settings está en chino y es ahí donde se me dificulta todo voy a ir yo a la tienda de Microsoft para ver si es que me lo pueden cambiar en inglés y a la vez voy a comprar lo que es Office para esta computadora no tiene el procesador más rápido tampoco tiene mucha memoria ram hablamos de 4 es perfecta para trabajar en oficina pero no es una laptop para poder trabajar por ejemplo videos ustedes quieren evitar videos no vamos a tal vez trabajar de forma eficiente en esta computadora pero para lo que es navegación ver videos en youtube trabajar archivos excel powerpoint words y tipo de cosas va a trabajar muy bien simplemente el hecho de que esté en chino se me ha complicado todo pero vamos a tratar de cambiar el idioma vean ustedes trabaja muy fluido en el momento de estar ingresando podemos ver uno de los artículos y vean ustedes la rapidez en el momento de ingresar si nosotros vamos por ejemplo a youtube todo vean ustedes me aparece al toque youtube todo en chino vamos a ver de que videos se van a quedar increíbles por ejemplo voy a poner acá tecno fanático mejores videos de tecnología entramos a mi canal todo trabaja muy fluido vean ustedes vamos a bajar el volumen y acá podemos ver bueno es una información de esto y vamos a reducir otra vez la pantalla algo más que quería comentar a ustedes para ver vamos a reducir esto o si lo vamos a reducir tiendas de aplicaciones ahí está y ahí ustedes pueden ver que lo he puesto en inglés pero seguimos con el tema que está en inglés pero eso todo sale en chino que es esperante pero en sí es así como trabaja la pantalla vuelvo a decir es increíble vamos a poder cerrar y abrir vean ustedes al momento de abrir la computadora no necesitamos de dos manos ni se va a levantar la parte inferior el track pack trabaja muy bien también y algo que puedo ver es el teclado que es iluminado también vamos a ingresar ahorita mi clave y el teclado en caso de que ustedes trabajen de noche van a tener la opción de poder iluminar el teclado para poder visualizar las teclas se siente bien al momento de estar tipeando o tocando las teclas de esta laptop está bien trabajada podemos ver acá un producto de muy buena calidad ya saben en caso de que ustedes estén interesados debajo de este video en la descripción yo voy a dejar el link más adelante voy a dar el revisado simplemente ahora quería hacerles el desempaquetado y hablarles un poquito en caso de que ustedes adquieran esta laptop con la versión en chino sé que por ejemplo en Perú llama uno a aquellas personas que te arreglan las computadoras y ellos automáticamente te hacen el trabajo sin problema mientras que acá es un poco más difícil uno tiene que ir a las tiendas autorizadas en este caso tengo un Microsoft cerca y hacer las cosas como deben de ser y no hacerlas en la forma más rápida pero igual tengo la opción vamos a ver si me lo pueden cambiar al inglés y si es así pues sería ideal para mí ojalá que les haya gustado este videito no se olviden de hacer clic en el dedito para arriba si les ha gustado no se olviden de suscribirse al canal seguirnos en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Google+, mi nombre es José de Tecno Fanático y nos vemos en un próximo video chao